Y esto que están solicitando, y dice, más o menos así, de las grabaciones, amorazo Recuerdo los tiempos cuando estaba morro, me creé como un perro, me la rifé solo Mi padre un borracho que me maltrataba, mi madre por miedo, miraba y callaba Agarré la calle y luego los vicios, nunca fui a la escuela, no conocí un libro Sobre las banquetas dormía muy seguido, y algunos cartones me cubren el frío Quedé bien drogado debajo de un puente, pero algo muy raro pasó de repente Un compa de negro me tocó la frente, dijo, soy el diablo, espante a la muerte No podría creer lo que estaba escuchando, pensé que tal vez estaba alucinando Cerraba los ojos, lo seguía mirando, cuando iba a pararme, me tromó del brazo Me dijo, no temas, yo vengo a ayudarte, y una mejor vida voy a regalarte Hoy vas a tener lo que siempre soñaste, a cambio de tu alma voy a padrinarte Si quieres saber, paro la historia, hay margen a la iPhone, se las cuento todas Aquí ando en Las Vegas con una, me buena Manejo un Ferrari, y visto a la moda Si quieres saber, hay margen a la iPhone, se las cuento todas Aquí ando en Las Vegas con una, me buena Manejo un Ferrari, y visto a la moda Y esto es, la música del tamborazo ¡Cachorro, compa!